En este video te enseñare como conseguir nuevas skins secretas y gratis de Piggy Roblox Así es chicos, nuevas skins han llegado a Piggy Roblox Skins que tu mismo puedes desbloquear en este momento Así es chicos, Piggy Roblox ha sido cada vez mas invadido Y ahora ha sido invadido por dos nuevos personajes Y estos dos personajes son nada mas nada menos que Un cerdo infectado Que lo conocen como Hoggy Un personaje que puede parecer tierno Pero no se confíen Que dentro de ese ojo de color rojo tiene maldad Y ojo chicos, también ha invadido Ghost Fregggy Así es chicos, parece que Fregggy Ghost no se quiso quedar atrás Y fue junto a sus demás animatrónicos A invadir Piggy Roblox Y está haciendo caos por todo Piggy Roblox Y chicos, podemos conseguir estas skins completamente gratis Skins que nadie puede conseguir de otra manera Así que si tu quieres conseguir nuevas skins completamente gratis Y exclusivas de Piggy Roblox Quédate viendo este video Hola que tal, soy Morrazo Y estamos en el próximo video del Lechero Morrazo Pero bueno chicos, el día de hoy Me encuentro en un servidor secreto de Piggy Roblox Que lo conocen como Piggy New Skin Roleplay Así es chicos, y este juego nos ha traído dos nuevas skins Completamente gratis Skins que tú mismo puedes conseguir en este momento Así es chicos, Piggy Roblox está siendo invadido Y chicos, estos personajes que invadieron Piggy Roblox Son personajes bastante peligrosos Más peligrosos que la barba de tentáculos de Morrazo Y chicos, estos personajes son nada más, nada menos que Un cerdo infectado Así es chicos, parece que un cerdo cayó en la infección Y ahora está siendo destrozos por todo Piggy Roblox La última palabra que sus víctimas escuchan son Oink Y chicos, este personaje cerdo No viene solo Viene con Ghost Freddy Así es chicos, parece que Ghost Freddy Al entrar a Piggy Roblox Logró cambiar bastante Ahora tiene una nariz de cerdo Ya que se combinó con Piggy Roblox Y ahora chicos, ese personaje Anda invadiendo todas las ciudades de Piggy Roblox Pero bueno chicos, que mejor que Morrazo El chico marinero Su compañero Duki Y el pequeño Noob Para enseñarles como conseguir estas skins completamente gratis Y ojo chicos, estas skins las conseguiremos por medio de emblemas Los emblemas han llegado a Piggy Roblox chicos Con los que conseguiremos skins exclusivas Chicos, antes de comenzar con este tutorial Debes dejar un buen like y suscribirte a este canal deslactosado Ya que si eres alineador de Piggy Roblox De los emblemas y de los personajes Este canal es para ti Pero bueno chicos, sin más hablar Comenzamos a conseguir los dos nuevos emblemas De Hoggy y la de Freggie Ghost Así que bueno chicos, comencemos con la del chico cerdo Así que bueno, vamos para allá Y chicos, como les dije en la intro Estas skins las conseguiremos en Piggy New Skin Roleplay Que ese juego te lo dejo en la descripción del video Y chicos, conseguir la skin de Hoggy es más difícil de lo que parece Nos tendremos que enfrentar a temibles zombies Tendremos que enfrentarnos a zonas secretas de Piggy Roblox Para encontrar la guarida de Hoggy Chicos, para conseguir esta skin Tenemos que caminar por este camino de grupo de hippies Pasamos por estos hippies bailando chicos Por favor no se espanten Pasamos por aquí chicos Y ahora chicos, al portal de color verde Que dice Mr. Saw Chicos, prepárense Que por ahí anda Mr. Saw y Purple Guy O sea, el chico morado Así es chicos, andan por ahí Revisando que nadie entre a la guarida de Hoggy Y chicos, cuidado Que esos dos personajes te pueden matar Pero si siguen bien este tutorial No los matará ni una pluma Chicos, aquí les recomiendo que escalen por estos cuadritos Ok, estos cubos Vamos caminando y a la vez escalando por los cuadros Que hay por el mapa Pero chicos, cuidado Que si te llega a ver Purple Guy O el señor Saw, señor Sierra Te pueden llegar a matar Miren chicos, como ven Se empiezan a fijar en ti Y no se van Así que nos alejamos un poquito Para que sigan por su camino Así es chicos Y ahora pasamos lejos de ellos Porque si pasamos lejos de ellos Ellos no nos detectan El propósito chicos Es llegar hasta el final Así que chicos, prepárense Eso era el Capitán Morrazo Ataque de nuevo Ay chicos, cuidado, cuidado, cuidado Hasta la orilla Nene Nos pasamos por aquí Pasamos por aquí Y ahora chicos No vamos a ningún portal Pasamos hasta la orilla Que hay un camino secreto Miren chicos Si se puede pasar Aunque parezca que no Y ahora chicos Llegó la pesadilla de Morrazo Un gran obi Aquí no se preocupen chicos Que aquí no pueden llegar Mr. Saw y Purple Guy El hombre morado Chicos Si este obi me lo paso yo O sea Tienen que dejar un buen like Porque o sea Saben que los obis No son mi especialidad Saltando por aquí Saltando por aquí Saltando Y si tú eres un noob en los obis Como yo Te recomiendo Que uses el arma para mancos Que te pongas el Morph de Batman Ok Y ahora chicos Este puede saltar bastante alto Y ahora chicos Ok vamos a esta parte Como Batman Ahora Vamos al lobby Que salta este más alto Ok Así que a ver si podemos chicos A ver si no somos tan mancos Como creíamos ¡Haya! ¡Haya! ¡Batman! ¡Haya! ¡Haya! Ahora chicos Seguimos pasando por aquí Pasamos por esta barrera Y listo chicos Esto es GG Ya que eso tenemos que pasar Por este caminito Y ya llegaríamos A donde queremos ¡Vamos! ¡Camina más rápido Batman! ¡Más rápido Batman! ¡Más rápido Batman! ¡Más rápido Batman! Y ahora chicos Al casi llegar Notarán algo bastante extraño Chicos Aquí habrá Un malvavisco Bueno chicos De ahí no es un malvavisco Pero parece Es la cabeza de Hoggie Chicos Ahora chicos Ahora tenemos que tocar Esa cabeza Y ya tendríamos El emblema de ¡Hawk Rider! Simplemente Nos reiniciamos Así que Díganle adiós a Batman Y ahora chicos Estamos aquí Con el marinero Morrazo Para probando La skin de Hoggie Tenemos que ir al museo Ok Aquí junto a este grupo De criminales Bailando Y junto a esta niña Bailando Que siempre me da patadas ¡Au! Y ahora chicos Ya podríamos pasar Por aquí ¡Ojo! Si no te deja pasar aquí Es porque tienes que cambiar De servidor O O simplemente Salir Volver a entrar A tu servidor Y ahora chicos Ya que salimos Y volvemos a entrar Al juego Ya nos dejaría Entrar Al de Hoggie Ok Tocamos este cuadro Y ya estaríamos Con el pequeño Hoggie Un cerdo Bastante asesino Y chicos Vemos que tiene Unos cuernos De cerdo Que están bastante Genial La verdad Pero chicos Lo que hace aterrado Este personaje Son sus ojos Miren Tiene un ojo De color rojo Y un ojo De color negro 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 Y miren chicos Que es como Un tipo animatrónico Ahora se convirtió En un animatrónico El pobre cerdito Pero bueno chicos Este personaje Tiene animaciones Si aumentamos La letra F Es un movimiento Chicos Si apretamos La letra J De nuestro teclado Nos acercará A la cámara Pero se cae La cámara Chicos Pongan en los comentarios Que opinan Acerca de esta nueva Esquina exclusiva De Piggy Roblox Hoggie Pero chicos Ahora si Vamos a ir A conseguir Al Ghost Freddy Así que bueno Vamos para allá Chicos Para conseguir La skin De Ghost Freggie Sigan Por donde voy Tenemos que irnos A esta base Militar Chicos Que está Al lado De este chico Minitun Y atrás De este chico Con una camisa Bastante rara Pasamos por aquí Chicos Y ahora Chicos Ojo Que aquí Hay personas Que nos pueden Matar A nuestro avatar Aquí está Foxy Y Joker Chicos Que ambos Caminan como bots Pero si te encuentran Te matarán Así que chicos Pasamos por aquí Esperamos a que Foxy Pase Ah Joker Chicos Ahí viene Joker Ah Listo Listo Pasamos por aquí Chicos Y ahora subimos Las escaleras De aquí Subimos las escaleras Chicos Subimos las escaleras Y ahora Chicos Aquí Junto a Mr. P Habrá una habitación Ok Y aquí Chicos Junto a estos Lockers Habrá algo Bastante Extraño Habrá una Foto De Puppet Llorando Chicos F en el chat For Puppet Solo tenemos que tocarlo Chicos Y ya tendríamos El emblema Y chicos Aquí tocamos La foto De Puppet Llorando Porque se acabó Freggie F en el chat Ya nos podríamos regresar Reiniciándonos Ok Ahora nos regresamos Adiós morrazo Casa cara tan hermosa Que tengo chicos Que hermosa cara Ahora chicos Si nos vamos a la zona Del museo Donde están todos los emblemas Aquí estaría chicos Y chicos Como les dije Si no les deja entrar Como es mi caso Tenemos que salirnos Y volver a entrar Ah pero chicos Me veo bien aterrador Así como de sombra Hola Soy la sombra Ahora chicos Cuando nos aparezca El portal De color verde Ahora ya podemos pasar Miren Y ahora tocamos El cuadrito Y chicos Este personaje Es gigante Miren chicos Este personaje Esta bastante Genial Miren Estas caras Que tiene Como que de repente Cambia de cara Primero como que Esta preocupado Y despues enojado A perro Miren chicos Esos colmillos Que tiene Parece que no se lo van Los dientes de ese men Y miren chicos También tiene su sombrero Característico de el Miren chicos Va flotando Como un fantasma A perro Pero chicos Lamentablemente Ahora no es tan Aterrador Miren esa nariz De cerdo Que tiene ahora Y chicos Tiene unas lágrimas Bastante tristes Miren Esta llorando Chicos Tiene unas lágrimas De color gris A perro Y chicos Sus animaciones Es lo que mas me gusta De este personaje Miren Va flotando Y caminando Chicos Este personaje Tiene animaciones Si apretamos La letra F En nuestro teclado Bien Se enoja Chicos Y nos da Despues Con las manos Se nos avienta Encima Y nos hace Un buen jumpscare Y si no vieron Bien este jumpscare Si apretamos La letra J En nuestro teclado Hola 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 Chicos Nos caemos Hola Chicos Este personaje Esta bastante Bien diseñado Y a la vez Bastante aterrador Solo que esa nariz De cerdo Chicos Le da un poco De ternura ¿No? Pero bueno Ponme en los comentarios Comienes acerca De estas skins ¿Cuál fue tu favorita? Si Hoggie O Ghost Freggie Chicos Yo la verdad No puedo decidir Ambas de las skins Están bastante geniales Así que quedaría En empate Pero ¿Quién ganará? Chicos Pongan en los comentarios ¿Cuál es la mejor skin? Pero bueno Chicos Ya saben que Yo soy Morrazo El fantasma Que ya no es fantasma Ya no es tan aterrador El capitán tentáculos Morrazo Y él es mi compañero Duki Y él es el pequeño Noob Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós Chicos Bye Parece que esta chica No entiende Chicos Parece que esta chica No entiende Me sigue dando patadas A ver Chiquita Cálmate Chicos Chicos Algún día Tomaré venganza Contar a esta chica Golpea Traseros Chiquitos 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 Chiquitos